El Chaco del Misterio Gracias, buenos salvados No se escuche ese grito de las mujeres Más fuerte, el grito de las mujeres Es muy importante este domingo familiar ya que es un encuentro en este recinto mágico la monumental plaza de todos México y quisiera que el primer año se le aplauso fuerte para todas las diócesis de todos los estados de la República para Veracruz, para Puebla, para Tlaxcala para el Distrito Federal, para Acapulco para la gente de Ecuador que está de aquel lado también que son poquitos ¿Para dónde? Para Camara que está de este lado ¡Chicas del Toro! 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 Es muy importante la presencia de todos ustedes y de todos los artistas que estamos presentes en esta tarde y también hay que darle el reconocimiento muy especial para el grupo La Célula que acaba de pasar y para el director musical y productor del disco de todos los cantos que están presentándose en este día Giovanni Rocha que está por allá Giovanni Rocha que está por allá ¡Aplausos fuerte por favor! ¡Aplausos! 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 Gracias.